Oración de San Francisco de Asís Que lleve yo la luz Oh Maestro Haced que yo no busque tanto ser consolado Sino consolar Ser comprendido Sino comprender Ser amado como amar Porque es dando Que se recibe Perdonando que se es perdonado Muriendo Que se resucita a la vida eterna Amén